Hola gente quería decirle que esta historia no es mía este es regelato es reautor 001 yo solo lo subo con el permiso del autor obtenido el 21 de enero si quieren seguir leyendo abajo dejaré el link de la historia así que disfruten de la historia visualizando capítulo 2 con oa entonces te odian por algo que no es tu culpa y niegan tu existencia por considerarte peligroso a pesar de ser probablemente el más leal Hades preguntó con una voz inexpresiva yo no diría que soy el más leal pero si básicamente eso es así naruto mencionó con tranquilidad mientras tenía a sayaka en su regazo ya veo me agradas Hades dijo con simpleza a artemisa se quedó atónita al escuchar eso ni siquiera tenía sentido que Hades el rey de los muertos se interese en el pequeño dolor de cabeza vez core Hades es mal hombre es un pedófilo Demeter dijo con una gran necesidad de despreciar a su hermano mamá deja de cambiar todo para que él se vea mal eso solo hizo que todo el panteón crea que es un monstruo cuando es el que mantiene en pie al olimpo Persephone dice con molestia eso no es cierto todos los dioses griegos exclamaron al escuchar eso ninguno creía que Hades sea para tanto lo es las deidades de los demás panteones contradijeron a los griegos ¿Eh? ¿También te odian? Naruto pregunta con interés le temen básicamente porque es el rey del inframundo el infierno griego por lo que representa aunque él ni es el dios de la muerte simplemente el rey del lugar en el que llegan las almas el asistente menciona con tranquilidad Oh gracias estúpido Naruto asintió que es Orkana el asistente se queja bien veamos lo que sigue y no frunce el ceño ¿Por qué debemos de ver el futuro del demonio? Naruto ni siquiera mostró molestia ante el insulto aunque Sayaka si lo hacía Si, bueno, el jefe lo dijo y los demás jefazos están a favor Dudo que tu voz sirva de mucho contra seres que existían desde antes de la creación El asistente dijo con nerviosismo ante la idea de plantarle cara a su jefe Déjanos ver más, me interesa saber que pasara, Ra pidió, a él le agradaba el entretenimiento Claro, Ra-sama, el asistente se inclinó con nerviosismo al ver a un ser tan poderoso Pantalla, capítulo 2, Konoha Hay veces que el camino que uno mismo decide tiene demasiados obstáculos para llegar a tu destino Pero esos obstáculos a veces te pueden ayudar a reconsiderar tu camino y decidir si es o no el correcto Sala, da, decidir un destino Como si un mortal pudiera hacer eso, Zeus dijo con arrogancia Yo lo hice, Buda mencionó con diversión Comportate, Brunilda le dio un ligero golpe en el hombro por ser tan infantil Silencio, Gautama Amaterasu le grito a la ruina de su inmortal existencia mientras Apolo intentaba ayudarla a bajar su estrés Naruto pensó un momento Bueno, hay uno, ¿por qué no lo podría hacer? Él dijo mientras señalaba a un sonriente Buda ¿Acaso quieres morir? Artemisa preguntó mientras veía a su padre que hervía en rabia y Ares estaba sonriendo como psicopata al ver a su hermano enojado Pantalla Konoha, puerta principal Se puede ver a los eternos guardias de la puerta Izumo y Kotetsu observando hacia la nada esperando a que pase algo Esto es aburrido, dijo Izumo demostrando sus palabras con un bostezo ¿Y si pedimos una misión que no sea la de la puerta? Le pregunto a Kotetsu No lo sé, murmuró su compañero Eso implicaría hacer cosas Dijo para que se miraran entre sí Da, dijeron a la vez siendo vistos por una pelirrosa con una mirada inexpresiva por la vagancia de los hombres Juro que ustedes deberían ser narso honorarios Murmuró a uno Sakura la cual es parte del equipo 7 junto a Naruto y Sasuke ¿Sala? Los somos Izumo y Kotetsu dijeron con orgullo Mamá, al menos no soy tan vago como ellos Perky mencionó mientras su madre lo miraba ¿Estás tratando de excusarte con otros para que no te castigue por tus malas notas? Sally pregunta ¿Eh, esto, no? Perky dijo con incomodidad al notar que sus palabras simplemente lo acorralaron a ser posiblemente castigado Bien, estás castigado por mentirle a tu madre, Sally dijo con tranquilidad Perky se quedó congelado al escuchar eso, sin importar su respuesta, él hubiera sido castigado Tranquilo Perky, nunca lograrás ganarle una mujer, el asistente mencionó con pena ¿Qué clase de motivación es esa? Perky se queja Ninguna, realmente solo dije la verdad, el asistente se encoge de hombros Pantalla Espero que estén bien, pensó para sí misma para ver el camino detrás de la puerta principal de la aldea En esos momentos la tranquilidad de Konoha fue destruida ya que de golpe dos manchas entraron a la aldea como un par de rayos Y que la kunoichi pelirrosa pueda ver casi en cámara lenta a su sensei y a un gran perro llevar a sus compañeros heridos Sasuke el chico que ella está completamente enamorada estaba inconsciente y Naruto que, aunque para ella es muy molesto También es un gran amigo que ve casi como familia, la familia del equipo 7 y él estaba sin un brazo En eso ella comienza a seguir a Kakashi lo mejor que pudo, pero ella sabía que no era lo suficientemente rápida Pero no importaba, ella sabía que los llevaría al hospital y eso era más que suficiente para ella Así que decidió hacer lo mejor que fue ir con la líder de la aldea para avisar lo que conoce de la situación Mientras desde la lejanía una sombra observó todo, lo único que se pudo ver antes de que desapareciera fue una máscara en su rostro como los andus Pero este tenía una única palabra en su frente, raíz ¿Sala? Raíz Nico Robin preguntó con interés Ella estuvo en suficientes organizaciones clandestinas para reconocer una con solo la vista Bueno, eso se explicará, literalmente ahora El asistente mencionó con tranquilidad mientras varias personas veían a la mujer con desconfianza al reconocerla Nico Robin, Sakazuki pensó con rabia Danz, Hiruzen murmuró mientras se sobaba su frente y Tobirama lo miraba, algo no le agradaba Pantalla Ubicación desconocida Entonces, el mocoso de las nueve colas venció al Uchiha Fueron las palabras que resonaron en una habitación llena de sombras Para ganarle a un Uchiha con el sello de maldición de Orochimaru Parece que tiene más potencial del que le di crédito, dijo la voz mostrando a un anciano con vendajes en varias partes de su cuerpo y su ojo derecho mientras sostenía un bastón entre sus manos Será muy útil en mi toma del poder de Konoha, murmuró mientras emanaba un aura malévola junto con su mirada calculadora dando la sensación de ser un ninja veterano ¿Sala? Ah Konoha exclamó con sorpresa al escuchar a uno de los venerables ancianos decir algo así Danz, no me agrada que es lo que harás, Hiruzen dijo con seriedad Los muertos no hablan, Hiruzen, Danz respondió con una mirada fría Jea jea jea, creo que te olvidas del resultado de lo que harás Naruto mencionó con diversión mientras Danz tenía un chique en su ojo ¿Qué es lo que sucede y por qué Danz dice eso? Tsunade preguntó con confusión, ella estaba muy interesada en odiar a Naruto para haber notado todo hasta ahora Pantalla Danz Osama, dijo el mismo enmascarado que observó a Naruto en la entrada El niño demonio perdió un brazo en combate Dijo con una voz tan carente de sentimiento que cualquiera pensaría que no tiene alma ¿Sería prudente adquirir un arma defectuosa? Preguntó pero parecía que ni siquiera le importara y solo lo hiciera para que su maestro reflexione de sus probabilidades Lo cual sabía el ahora conocido como Danzo Sus ambos raíz nunca se pondrían en su contra Después de todo son sus títeres Un arma defectuosa puede fundirse y crear una más eficiente a partir de ella Dijo tranquilo el anciano Y tengo lo necesario para recrear esta arma Dijo mientras se iba del lugar Permitiendo que se escuche únicamente el sonido de su bastón Solo tengo que mover las piezas adecuadas para que todo salga según mi plan Dijo mientras acariciaba la zona de su ojo vendado ¿Sala? Vaya, incluso tienen al loco que hace planes elaborados Kazuma mencionó con un bostezo al ver ese cliché B, se golpeará con un gran muro Naruto menciona con simpleza mientras Ayaka sonríe Al saber lo que pasaría yades y Artemisa no entendían nada ¿Cómo puede ver a las personas como herramientas? Olmiget exclamó con asco Ideologías, supongo El asistente se encogió de hombros Pantalla Konoha, hospital Médicos, ahora Exclamó Kakashi de manera autoritaria mientras varios médicos se acercaban Por Kami, dijo un médico Traigan dos camillas y preparen una sala de operaciones Hay uno en estado crítico Grito a las enfermeras para que preparen lo pedido por el médico Ellos como todos los de Konoha podrían haber odiado a Naruto por su carga Pero su credo como médicos les impediría no atenderlo Aunque en los últimos tiempos ese odio hacia Luzumaki ha sido reducido exponencialmente ¿Qué le pasó? Necesito información, le dijo el médico al Houni ¿Sala? El credo de los médicos es lo máximo Apolo exclamó con fuerza mientras flexionaba sus músculos Cierto, Apolo-kun, Amaterasu dijo con una gota de sangre dorada cayendo por su nariz Gracias por ser neutrales Naruto exclamó con una gran sonrisa Mientras que algunos de los médicos de Konoha se avergonzaban por su odio injustificado hacia Luzumaki ¿Pantalla? Kakashi solo pudo negar, no lo sé, solo podrá conseguir esa información cuando ambos estén en buen estado Dijo para mirar de reojo a Naruto que está siendo llevado por las enfermeras a una sala de operaciones Ocho horas después Durante todo el procedimiento de la operación Kakashi estuvo muy inquieto Aunque se calmó un poco cuando vio a la Okage entrar al hospital junto con su asistente Shizune Las cuales son las mejores médicas de toda la aldea Poco después llegó una desesperada y cansada Sakura para intentar saber lo que sucedió Pero al igual que al doctor, Kakashi le explicó que no sabía toda la historia Aunque tenía una idea de lo que pasó, pero tenía las esperanzas de equivocarse Kakashi solo se podía reconfortar con la idea de que su alumno es tan estúpido que no conoce la palabra morir Así que estará bien, esa idea tan ilógica era lo único que lo mantenía siquiera un poco tranquilo ¿Sala? Tanatos estaría muy insultado Hades mencionó Lo estoy Tanatos se quejó Sí, qué pena, Hades dijo sin realmente importarle En serio esa era su esperanza, Kakashi-sensei Naruto preguntó Ma, bueno, puede ser Kakashi respondió un tanto nervioso ¿Pantalla? Tras tanto tiempo la Okage logró estabilizar a Naruto para salir de la sala de operaciones Cuando salió para avisar la situación actual de Luzumaki Los dos miembros del equipo 7 solo pudieron ver la cantidad de sangre sobre la mujer Cuando ella lo notó la bilis quiso llegar a su garganta Pero se contuvo, irónico ser médica y tenerle fobia a la sangre Pero incluso así ella está dispuesta a todo para mantener a salvo a todos los habitantes de su aldea Y sobre todo a Naruto el cual veía casi como un hijo ¿Sala? Eso no es verdad Me importa muy poco lo que le pase al demonio Tsunade dijo con molestia y sorprendió a muchos Al ver que eso era muy diferente a lo que pasaba en la pantalla Y Danz comenzaba a sudar ¿Pantalla? Naruto se encuentra bien Suspiró la Okage Pero sin su brazo Dijo con una voz de vilarubia No importa Tsunade-sama Dijo Sakura El idiota estará bien No sé cómo lo hará Pero conociéndolo encontrará la manera de ser un ninja con un solo brazo Aseguro, pero se podía ver claramente su preocupación Mientras Kakashi solo asintió ya que seguía preocupado ¿Sala? Esa es su única razón Naruto se queja al saber que la esperanza que le tienen es que es muy estúpido ¡Cállate, demonio! Hino le grita mientras Sakura parecía indecisa de seguir las acciones de Hino Y Shikamaru y Tsugi suspiraban con cansancio No me calles, decepción de Kunoichi Naruto reclamó No deberías insultar a una mujer así Artemisa dijo con seriedad Vaya moral tienes Me insulta Pero no dices nada Yo respondo y me regañas ¡Qué hipócrita! Naruto respondió mientras se cruzaba de brazos Artemisa vio a Naruto con furia al escuchar eso Ella no le gustaba que le recriminen sus actos Artemisa No pelees con un niño pequeño Leto dijo con seriedad Pero mami Artemisa se quejó como una niña pequeña Leto negó Nada de peleas Ella dijo como una sentencia Pantalla Yo me retiraré a la torre del ocaje Dijo Tsuneade mientras se iba realmente al baño a vomitar Contusiones Heridas internas Una perforación en el pecho que apenas evitó aterrizar en su corazón Y la pérdida del brazo derecho Esas fueron las heridas registradas por el informe médico Pero de seguro había más Pero desaparecieron por las capacidades curativas de las nueve colas Comparando heridas Ella solo tuvo que pasar la técnica de la palma mística en el uchiha un par de segundos Y vendarlo Uchias Fue lo único que pudo murmurar sin notar que sonó igual que su tío abuelo Sala Uchias Tobirama gruñó con molestia al ver el drama que se marcó Sasuke con solo unas heridas leves ¿Cómo mierda estás vivo? Todos los médicos o dioses relacionados con la medicina exclamaron Un demonio no caería con algo tan leve Naruto declaró con sus ojos tornándose rojos con pupilas rasgadas y sus dientes se afilaban No, de hecho, creo que un demonio moriría por mucho menos Zeldris mencionó con una mirada inexpresiva Aunque estaba un tanto interesado de como el chico emano energía demoníaca No era magia, pero sabía que era demoníaca Oh, pues supongo que soy uno fuerte Naruto se encogió de hombros sin notar que Sayaka se sonrojó en gran medida al escuchar la voz sedienta de sangre de Naruto Ja 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 Me agrada Salud Los bélicos exclamaron con diversión mientras chocaban sus respectivas bebidas Quetzalcóatl No Varios dioses exclamaron Quetzalcóatl ¿Sí? El dios exclamó mientras tomaba un largo trago a una bebida Lo sabíamos es un demonio Muchos de Konoha exclamaron con fuerza al escuchar a Naruto Me, no importa si es demonio o humano Siempre será igual de problemático Shikamaru mencionó con indiferencia Shikamaru Naruto exclamó con indignación Puedo ser aún más problemático Él declaró con una gran sonrisa para desanimo del Nara Tal vez tenga que operar a demonios Trafalgarla u pensó con tranquilidad Pantalla Una semana después Konoha, Torre o Kage Se podía ver a una persona de largo cabello blanco hablando con Tsunade Tsunade Estoy hablando en serio de esto Dijo el hombre Tengo que llevarme a Naruto de Konoha Quedarse aquí sería un peligro A la primera misión fuera de la aldea Lo hará ser buscado por los Akatsuki Dijo con firmeza ante la mirada de Tsunade la cual suspiro Y yo como el maestro de los espías de la aldea Soy la mejor opción para mantenerlo oculto Aseguró ahora con un pequeño indicio de orgullo Sala Y yo porque me preocupo por él Hiraiya preguntó con molestia Pantalla Lo sé Hiraiya Pero está en recuperación y además todavía no despierta y me preocupa que le pueda Paz No pudo terminar de hablar la rubia porque la puerta fue golpeada lo cual la confundió ya que no estaba esperando nada Ase dijo con simpleza para que entrara alguien muy molesto para ella Shimura danzo Tsunade Dijo el viejo ninja sin ningún tipo de respeto hacia la Okage Perfecto Hiraiya también está Eso lo hará más fácil Pensó ya pensando en tener el puesto de poder máximo en Konoha Sala No me agrada esa momia Luffy dijo mientras se cruzaba de brazos Luffy Ase intentaba callar a su hermano Mientras Sabo veía todo eso con confusión De alguna forma sentía que los conocía Pantalla ¿A qué se debe la visita danzo? Dijo la Okage con cautela Él era un veterano de guerra y experto De actuar entre las sombras por lo que siempre es bueno tener precaución con él No mucho Dijo el Shimura Solo que mi raíz infiltrada en tu fuerza Ambu tomó los puestos como tu guardia El día de hoy Mencionó como si fuera lo más común del mundo Lo que hizo que Tsunade y Hiraiya Se pongan alerta y listos para neutralizar al aparente traidor Sala Vaya Eso fue muy directo El calmado Tsukuyomi Mencionó al sorprenderse de que alguien sea tan pretencioso Para decir que traicionaras a alguien Antes de hacerlo Wow Una revolución Loki celebró con diversión Al ver algo tan interesante Traición Traición Zeus gritó con miedo Cállate Zeus Los dioses olímpicos gritaron con molestia Traición Zeus volvió a gritar mientras Thalía se avergonzaba por los gritos de su padre Ella era abrazada fuertemente por Anabeta apenas la vio Pantalla Ni lo intenten no hubiera dicho todo esto si no tuviera un plan para evitar ser aplastado por ambos Dijo y de manera rápida se destaparse los vendajes de su ojo para que antes de que se lanzara Si no hubieran sobre él Danzo solo abriera el ojo mostrando un Sharingan implantado Kotoa Matsukami dijo para que los ojos de Hiraiya y Tsunade se volvieran en Sharingans ¿Cuáles son sus órdenes Danzo-sama? dijeron a la vez Hiraiya y Tsunade ¿Sala? Todos se quedaron callados Amigo Hermes murmuró con sorpresa ¿Por qué tiene un Sharingan? Sasuke exclamó con ira Eso se explicará con tiempo pero supongo que ya han notado por qué Tsunade y Hiraiya estaban en contra de Naruto El asistente mencionó mientras veía a Konoha Danz Tsunade murmuró con una mirada oscura ¿Cómo te atreves a manipularnos? Hiraiya exclama con ira Era por el bien de Konoha El kiwi estaba siendo mal utilizado y necesitaba su merecido adiestramiento Danz declaró con seguridad ¿Qué asco de personas? Shanks dice mientras suspiraba tras tomar un trago de su bebida junto a Susanoro Luffy lo queda mirando un momento Ah Shanks Maldito Aún no debería verte El chico grita con preocupación Eh, creo que no hay problema Creo que aún no ha comenzado tu viaje Shanks mencionó con una gota de sudor pasando por su frente mientras algunos se interesaban de la conexión de Luffy con el pelirrojo Pantalla Danzo solo pudo dar una fría sonrisa Primero lo primero Cuando salga de esta sala no recordarán nada de lo que hablamos ni que yo estuve aquí Dijo haciendo que se escuchara una sus órdenes Danzo-sama Segundo Ustedes recordarán que siempre odiaron a Uzumaki Naruto Ambos lo culparon por la muerte de Minato y Kusina Uno perdiendo al que veía como un hijo Y la otra por perder a una muy cercana amiga Dijo con su sonrisa maliciosa sin poder contenerse Y solo estaban actuando alegres con él porque lo querían manipular para ser su arma obediente y sumisa Dijo ya sin contener su risa Era algo muy impropio de él pero no pudo contenerse al fin Tendría a las nueve colas como su mascota Ahora escucharán mi plan y lo seguirán cuando llegue el momento Dijo con ambos ninjas completamente hipnotizados Sala Maldita sea No puedo dejar de odiarlo Hiraiya gruño mientras señalaba a Naruto Lo odiaba incluso si sabía la verdad Tsunade estaba en un camino similar Si, bueno, no me importa Naruto se encoge de hombros Pantalla 20 minutos después El Kotoa Matsukami Una técnica hipnótica única de los ojos de Uchiha Shisui La cual le permite al usuario subyugar la voluntad del enemigo Y colocar ideas falsas pero que son vistas como reales para el afectado Incluso si alguien entrara a su mente nunca se encontraría alguna alteración Una técnica simplemente perfecta Con ella podría tomar el puesto como Okage con solo mirar a los ojos Pero él sabe que es mejor actuar en las sombras por el momento Si no fuera por Itachi él podría tener ambos ojos Pero ese es el pasado así que no importa pensar en eso Ahora solo es cuestión de tiempo para que su plan comience Sala Una habilidad interesante El dios andrógino Inari mencionó De hecho Hekate dijo mientras asentía al ver dicha ilusión Tal vez si yo Merlin murmuró mientras intentaba nuevamente el Rasengan Pero terminó con magia estallando en su rostro Pantalla Konoha Hospital En una habitación blanca se encontraba Uzumaki Naruto Abriendo los ojos los cuales cerró inmediatamente por el sol que le dio directamente Él culparía a Kami por eso Pero ser ateo le juega en contra Después de todo la vida de un ginchurik Y hace que dudes De alguien que está en lo alto protegiendo a todos Si hay tanto sufrimiento a su alrededor Pero sus pensamientos desaparecieron después de escuchar una voz a su lado Sala Apolo No somos reales Hermes gritó en pánico Yo siempre creí que era real Apolo lloro Esperen Es decir Que se han apoderado de lo que creíamos creer Y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos Que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos Loki dijo con una mirada de falsa sorpresa Exactamente Apolo y Hermes exclamaron Perfecto Los locos se juntaron Yehuti El dios de la sabiduría egipcia dijo con pena al ver a la oscuridad Neftis unirse a las estupideces de ese trío de dioses idiotas Ese es tu hermano Naruto pregunta mientras Artemisa se cubre el rostro con vergüenza A veces lo dudo Artemisa respondió Pantalla Veo que te despertaste Fue la voz de su sensei para posar su mirada en el peli plata Sonara estúpido Pero quiero saber Dijo un tanto inseguro Kakashi ¿Cómo estás? Mejor de lo que pensarías Murmuro Naruto para mirar su brazo Aunque esto dificultara un poco las misiones Dijo para intentar ser gracioso y alzaba su muñón No te vuelvas comediante Por favor Le dijo Kakashi a su estudiante de forma atajante Y en cuanto a tu situación Se te dejara salir del hospital Iba a ser interrumpido por su estudiante Pero con una mirada lo callo El zorro curó todas tus heridas Así que podrás ir a tu casa sin ningún problema Y espero que descanses Porque en ese estado es mejor evitar cualquier tipo de esfuerzo Explico un tanto preocupado por su estudiante Tranquilo Kakashi sensei Estaré bien te vayo Dijo con confianza Aunque se avergonzó un poco por dejar salir su tip verbal Haciendo que su sensei le dé lo que todos sus conocidos conocen Como la sonrisa de ojos Solo procura no hacer nada extenuante Le dijo a su estudiante para irse Naruto notó un nuevo cambio de ropa La cual supuso consiguió Kakashi Se vistió para notar que una de las mangas largas de su chaqueta naranja Estuviera colgando Así que decidió atarla e irse de alta del hospital A él nunca le gustó esos lugares Pero no vio un asombro observar desde el techo de un lugar lejano Danzosama necesita saber que el niño demonio está libre Murmuro para desaparecer en un parpadeo Sala Y ahí va la desgracia Naruto dice con un suspiro cansado al saber lo que venía Pantalla Konoha Zona de comercio Supongo que tendré que conseguir comida Suspiro molesto el Uzumaki Ya que al estar fuera de servicio por una semana de seguro Que su comida no está en el mejor estado de todos Esos fueron sus pensamientos para ingresar a una tienda Bienvenido Dijo la voz desganada del propietario Ignorando a su cliente por estar leyendo el periódico Naruto solo buscó lo que quería rápido Era siempre lo mismo Ramen Es cierto que era su comida favorita Pero la principal razón por la que lo compraba es Que era una de las únicas cosas que le alcanzaba el dinero Después de todo el impuesto demoníaco Lo hacía pagar el doble o triple del precio original Así que tomó varios empaques de ramen instantáneo Y se propuso a pagar Pero algo le sorprendió Sala Dar impuestos innecesarios por una creencia errada Realmente me está comenzando a molestar ese lugar Atenea mencionó mientras fruncia el ceño Al ver como saboteaban a un gran soldado Es horrible lo que hacen con ese chico Un marine dijo e ignoraba las atrocidades Que ha hecho el gobierno mundial Naruto únicamente sonreía al saber que pasaría Pantalla Niño Me estás dando el doble del precio original Dijo el propietario mirando directamente a Naruto Y suspiro Solo págame lo necesario Dijo como si fuera lo más común del mundo Naruto quedó completamente aturdido Podría ser que este hombre era nuevo en la zona Pero él lo sabía bien Tenía una mejor memoria de la que muchos le darían crédito Ese hombre lo odiaba como gran parte del pueblo Porque lo trataba así Está bien Murmuró el uzumaki confundido por lo sucedido Para pagar e irse del lugar esperando que pasara algo Pero nada sucedió Au Fue la queja silenciosa del vendedor Tarde casi 13 años Pero puedo ver mi estupidez Es solo un niño Murmuró el hombre con culpabilidad Sala Gea 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 Gracias Naruto dijo con una gran sonrisa No es nada El hombre respondió mientras trataba de ignorar que algunos lo veían Claro que es algo Tú eres una buena persona Naruto dijo con una cálida sonrisa mientras el hombre se asombraba Él despreció por mucho tiempo a Naruto Pero con un solo acto de bondad fue perdonado Ese agradecimiento lo hacía sentir aún más basura que antes Au Es tan adorable Afrodita chilló con emoción Brilla mucho Artemisa pensó con una mueca al ver la brillante actitud del pelirrojo Pantalla Parte de la población de la aldea ha visto al llamado niño demonio por años Pero sus puntos de vista fueron cambiando poco a poco Mientras crecía él hacía bromas pesadas a la población Pero nunca pasaba de una travesura infantil A excepción cuando pintó el monumento ocaje Lo cual pasó más veces de lo que uno esperaría de la aldea ninja más fuerte Sala Ja 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 Los demás pueblos ninjas comenzaron a reír como si no hubiera un mañana al ver la imagen del gran monumento manchado de pintura brillante El horror Atenea gritó junto a sus hijos Qué habilidad Hermes mencionó mientras sus hijos comenzaban a ver a Naruto como un ejemplo a seguir Qué vergüenza Tsunade susurró mientras se cubría el rostro al ver como su pueblo era humillado Pantalla Cuando estuvo en la academia se mostró como un peso muerto por su poca habilidad ninja Pero cuando salió de ella y comenzó a salir a misiones el cambio comenzó Las misiones de clasificación D podrían ser una molestia para el Uzumaki Pero de manera indirecta le hizo interactuar con los civiles Y cuando salió a hacer su primera clasificación B junto con su equipo Y volvieron con una alianza comercial con el país de las olas Y un puente nombrado el gran puente de Naruto Haciendo saber a los demás que ven al Uzumaki como un héroe en esas tierras Era inaudito para la población civil ver a la ola a la vara que según ellos era un demonio Por lo que la duda estaba surgiendo En cuanto al lado ninja comenzaron a verlo con respeto aunque nunca se lo dirían Sala Sunderes Izuku exclama de la nada Mira a los lados y nota lo que hizo Perdón Dijo con un gran sonrojo Ja 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 Realmente eres un Deku Katsuki se burló e Izuku se deprimió Bien, al menos ese plan funciona un poco Hiruzen susurró El intento hacer que los civiles vean a Naruto como un igual y parece que funcionó un poco Pantalla Sus sentimientos hacia Naruto cambiaron a tal medida que cuando el peso muerto le ganó al prodigio de los yugas Le aplaudieron y celebraron su victoria El niño solo pudo aceptar las ovaciones mientras corría por la arena como un pequeño niño que ganó un juego en el parque El caso que los hizo cambiar su forma de tratar a Uzumaki fue en la invasión de Oto junto con Suna Naruto logró vencer a Sayaka la Hinchuriki de la arena Lo cual fue dicho de boca en boca por muchos en la aldea Pero los que odiaban a Naruto a pesar de todo lo negaron o cambiaron los hechos diciendo que Sasuke-sama fue el que venció al demonio de Suna por ser el prodigio de su año y así desprestigiando a Uzumaki ¿Exhala? Vaya, no lo puedo creer, Naruto dijo con sarcasmo Sasuke gruñó al escuchar a Naruto, pero fue detenido por un golpe de su madre Las demás personas que veían todo no sabían por qué Naruto seguía siendo leal a la aldea Pantalla Y la gota que culminó todo fue la recuperación del último Uchiha leal Que la parte de leal fue puesto en duda por los ninjas y una buena parte de los civiles excepto los que besaban el suelo por el que caminaba por ser de un prestigioso clan Las heridas de Uzumaki fueron de conocimiento público Después de todo era imposible no notar a Kakashi Llevando a un Naruto ensangrentado sin un brazo por la calle y que nadie lo note Era desalentador para los que comenzaron a ver a Naruto como lo que era Un niño que tuvo una muy mala suerte en el día de su nacimiento Fue despreciado, maltratado y marginado por haber nacido y su más grande héroe El cuarto Okage, el cual encerró al zorro en Naruto Pidió que se le vea al niño como el verdadero héroe de la aldea Lamentablemente la mayoría de la población no lo veía así Exceptuando una pequeña y peculiar parte de la población ¿Sala? ¿Pecular? Artemisa preguntó Ella desprecia a los hombres, pero Naruto es solo un niño, uno muy molesto Pero eso no importaba, Artemisa no le agradó los tratos de los demás al pelirrojo Solo pensar que hubiera sido una de sus cazadoras en vez de Naruto, no le agradaba pensar en eso Ya verás, Naruto dijo con una sonrisa cálida ¿Pantalla? Konoha, zona roja La zona roja de la aldea de Konoha fue poblada por las personas de menores recursos económicos En esa área fue la más devastada por las 9 colas Así que nadie con los suficientes ingresos querría habitar esa zona de la aldea Por supersticiones de que era una zona infestada de chakra demoníaco Por lo que ahí se ubicaron en su mayoría los burdeles, bares de mala muerte, hoteles de bajos recursos, entre otras cosas Por lo que era la reunión de toda la basura en la aldea de Konoha El anterior Okage, quiso arreglar esto pero el ataque del zorro junto con el constante roce con las demás grandes aldeas, la toma de gran parte del poder por el consejo civil tras la muerte del cuarto, continuos problemas con el clan Uchiha, el intento de secuestro de la heredera Yuga de parte de un ninja Kuno y su obvia vejez lo hizo incapaz de ayudar en esa zona para terminar muriendo en la reciente invasión a la aldea Este lugar, el conjunto de prostitutas, bandidos, proxenetas, estafadores y quien sabe que más se podría encontrar en ese lugar Ese lugar apartado y completamente descuidado Fue el único lugar en que irónicamente un pequeño niño podía vivir tranquilo, al menos en la mayoría de los casos Sala Vaya ironía, un niño se siente más seguro con basura que supuestas personas buenas All for One mencionó mientras se interesaba en el pelirrojo Tanta oscuridad solo necesitaría un pequeño empujón para estallar Estás bromeando Ino pregunta disgustada Naruto se encoge de hombros No son tan malos Él responde con tranquilidad mientras Hades veía con pena al chico, solo un poco Y Artemisa veía todo con desaprobación No lo veía como un lugar apartamento para que el chico creciera Se veía muy puro para vivir ahí Jeje, parece que el chico tuvo una buena infancia Zeus mencionó con una sonrisa pervertida, sin notar lo estúpido que sonó Pantalla Hola Naruchan, saludo desde lo lejos una mujer que claramente era una prostituta Pero el Uzumaki no solo le sonrió y vio directamente a sus ojos sin una pizca de lujuria o algo parecido Después de todo ella era una de sus figuras de hermana mayor Veo que lo que oí era verdad, dijo ahora tratando de contener las lágrimas Al ver a Naruto sin un brazo y varios vendajes en su cuerpo para que de la nada ella lo abrazara El chico solo se estremeció un poco El contacto físico era algo que le gustaba Pero era tan extraño para el que no se podía sentir cómodo Sala Todo niño debería sentirse reconfortado con los abrazos Estia dijo con tristeza Pantalla No te preocupes Akina ne, dijo el Uzumaki correspondiendo el abrazo con dificultad No solo por la falta de brazo, sino por la incomodidad del contacto físico Estaré bien, seré un okage incluso sin un brazo Eso demostraría que incluso con desventaja seré más fuerte que todos te vallo Exclamó con determinación lo cual hizo sonreír a la mujer La exuberancia de Naruto siempre fue algo contagiosa Está bien, dijo Akina limpiándose las lágrimas Y supongo que seguirás siendo nuestro pequeño y lindo guardaespaldas Dijo para avergonzar a Uzumaki No soy lindo, soy un ninja rudo Se quejó el pelirrojo No muchos saben, pero Naruto se volvió en el autoproclamado guardaespaldas De gran parte de las mujeres en la zona roja Entre ellas Akina, podía ser una prostituta Pero igual que sus compañeras no tenían este trabajo por gusto Cualquiera diría que busquen otra opciones Pero considerando que para salir de la aldea Se necesita un escolta por lo peligroso Que sería para un civil salir solo Así que no tenían buenas opciones Aparte de que había ocasiones Que los clientes se intentaban propasar sin pagar el precio requerido Eso era un problema hasta que Naruto se interpuso Al inicio solo terminaba lastimado Pero le quitaba las ganas de seguir con sus intentos a los hombres Así que lograba su cometido Y él solo les sonreía sabiendo que las logró ayudar Ese hecho las hizo muy cercanas al niño Y muy sobreprotectores con su inocencia Algo irónico sabiendo cuál era el trabajo de las mujeres Pero procuraban que Naruto fuera lo más inocente posible ¿Sala? Artemisa parpadeó un par de veces ¿Tú haces eso? Ella pregunta con sorpresa Mientras varias mujeres les parecía tierno el chico Cuando trataba de ser rudo De hecho Naruto dijo con orgullo Buen motivo para estar orgulloso Escanor dijo desde la lejanía Con un asentimiento de ligero respeto Muchas gracias Desconocido hipermusculoso Naruto dijo con una gran sonrisa Mi nombre es Escanor No lo olvides Soy el peca Escanor habló mientras una música épica resonaba en la sala Pero su boca fue tapada Escanor No empieces Merlin dijo y Escanor asintió Oh Creía que algo épico iba a pasar Denki dijo con tristeza Mientras giro a su lado Giraba sus ojos por su estupidez Naru-chan es adorable Akina dijo con una gran sonrisa Junto a las demás prostitutas de la zona roja Y varios meseros de bares Y Naruto se sonrojaba por la vergüenza Pantalla Ne-chan me iré a casa a comer Saluda a todos de mi parte Dijo el Uzumaki con una sonrisa Y diles que estoy bien Solo necesitaré aprender a defenderlas con un brazo Será difícil pero no imposible Dijo con convicción para correr con alegría Este día se veía tan bien a pesar de la pérdida de su brazo Aunque eso se podría considerar que fue hace como una semana Así que seguía siendo un buen día El pequeño Naru-chan siempre es tan positivo Dijo Pero se notaba triste por la situación del geni Konoha Apartamentos abandonados Naruto vivía en un conjunto de apartamento Que fueron deshabitados por la creencia De que estaba viviendo el demonio que atacó a la aldea Por lo que era normal para el Uzumaki la soledad en su vivienda Aparte de que este lugar era atacado de manera constante durante varios años Pero con el tiempo comenzaron a disminuir los ataques Hasta que terminaron de manera repentina Sala Atacar a un niño indefenso En su casa Estia parecía emitir varias brazas de fuego Estia Cálmate Rea pidió mientras abrazaba a su hija para apaciguar su ira Menos mal Varias deidades dijeron con alivio No solo los griegos Pantalla Estoy en casa Dijo Naruto Pero sabía que no tendría respuesta de nadie Así que solo iba a entrar con un suspiro Pero fue detenido por una voz repentina Uzumaki Naruto-san Se necesita su presencia en el consejo Dijo una voz fría detrás del pelirrojo El cual se tensó Pero notó quien era Neko nee no me asustes así Se quejó el Uzumaki Mientras miraba un andu Con máscara de gato Y un largo cabello morado Y deja eso de Uzumaki Naruto-san Solo llámame Naruto Dijo con simpleza Estoy en servicio así que no puedo salir del protocolo Naruto-san Dijo con frialdad Pero se podía notar un índice de diversión Puedo notar que has mejorado tus reflejos Mencionó Mientras veía la mano de Naruto en su bolsa de armas El chico solo sacó su mano de sus armas Cuando me cuidabas junto con Inugi Estabas en servicio y no me hablabas así Respondió Lo cual hizo sonreír a la ambu Parece que el pervertido de Kakashi Te enseño algo útil Bu Dijo para darle un pequeño toque en la nariz Molestando a Uzumaki Mientras se sobaba y miraba mal a la ambu Pero te hablo en serio El consejo te llama Así que deja rápido tu ramen para irnos Dijo Pero se molestó por una elección tan poco nutritiva como comida favorita Claro Dijo el pelirrojo para comenzar a guardar sus alimentos ¿Por qué crees que me llamen? ¿Me echan? Mencionó intrigado para guardar el último paquete de ramen No lo sé Respondió la ambu Pero hay algo que no me gusta Pensó para sí misma para tomar el hombro de Naruto Y desaparecer en un remolino de hojas Pero debajo de la máscara de la mujer Se encontraba realmente preocupada Pero no sabía el por qué Fin de capítulo 2 Sala Me hubiera gustado haberlo sabido Higao dijo con tristeza Tranquila Neko M Estoy bien Naruto dijo con una sonrisa cálida Si No te creeré hasta que esa pantalla me muestre lo has hecho Higao dijo con seriedad Jea 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 Pues creo que no te gustará Naruto respondió mientras varios lo miraban con confusión Fin capítulo 2 No te gustó No te gustó No te gustó